Y bueno, hoy una jornada extremadamente fría en la ciudad de Buenos Aires, pero también en todo el país. La postal es hermosa, ya llegamos a las 5 y media de la tarde, comenzamos a ver ese movimiento en la ciudad, la gente regresa a sus trabajos, pero con mucho abrigo, ya es el momento de sacar la bufanda, de sacar la campera, de abrigar a los chicos a la mañana, porque si bien vemos una postal hermosa, un cielo agradable, cuando uno pone el pie en la calle se da cuenta que el frío ha llegado y parece que para quedarse ya rumbo al invierno nos empezamos a aclimatar, pero la ciudad de Buenos Aires, te vamos a contar que mañana va a haber 10 grados de mínima, 16 la máxima, sigue el frío, miércoles replica la misma temperatura, un sol que asoma, pero 10 de mínima y 16 la máxima, en tanto el jueves 9 grados, baja un poquito la mínima y sube un poquito a 15 grados la máxima y el viernes, bueno, aún peor el escenario porque lluvia, 8 de mínima, 13 la máxima, mientras que el Servicio Meteorológico Nacional dice que el fin de semana del 25 y del 26 puede ser uno de los más fríos del año, pero si nos vamos a Villa Langostura, bueno, en Buenos Aires diríamos que estábamos bastante bien, porque menos 2 grados, 6 la máxima, nieve, humahuaca, bueno, un sol que la verdad, bueno, es invidiable, 4 la mínima, 18, Puente del Inca, menos 11 grados, uy, qué frío, menos 2 la máxima, no llegamos ni al cero con la máxima y en Iguazú ya un escenario absolutamente diferente con 16 la mínima, 26 la máxima y ya podríamos decir que, bueno, el clima acompaña un poco más. Bueno, ya nos despedimos de esta edición de la tarde, nos encontramos en el próximo flash de Televisión Pública Noticias y en la edición hoy de las 21 del Noticiero Central. Hasta luego, gracias.